El primer nombre es Miguel, soy colombiano de origen, soy desmovilizado del bloque central Bolívar, tengo 38 años, soy del departamento de Córdoba, los departamentos más ganaderos, más productivos en ganadería, en estos momentos nosotros los acogimos a un proceso de desmovilización de las autodefensas unidas de Colombia, en estos momentos estamos desmovilizados, colectivamente o individualmente? Colectivamente, fuimos recibidos por el señor Carlos R. Trepo, alto comisionado para la paz, nos recibió en la jurisdicción del sur de Bolívar, departamento más golpeado por la violencia, departamento más dejado por los estados, nunca hicieron presencia donde nosotros estuvimos durante 8 años, nunca vimos, nunca conocimos la presencia del estado, del ejército de la fuerza pública, nunca conocimos el estado por allá, cuando tuve la oportunidad de ingresar al ejército que cuando a mí me reclutaron, el mismo ejército me reclutó a mí. ¿Cuándo era civil usted? Cuando yo trabajé en el ejército, pagué el servicio militar, le presté el servicio al estado como cualquier ciudadano de cualquier país, si le prestaba un servicio militar obligatorio, me presenté a un batallón, cuando me recibieron el dobro, aunque la documentación me desviaron para una base de paramilitares, en convenios con el gobierno, con el ejército, una colaboración, yo quería seguir en el ejército de secursos y todo y cuando me vi fue, que me desviaron, ya me vi fue en una base de paramilitares, ahí fue donde comenzó el proceso mío de estar en un grupo armado, ser consciente de lo que estaba haciendo y no ser consciente de lo que hacíamos. Y entonces ahí fui reclutado, duré ocho años, duré ocho años en el grupo al margen de la ley, conociendo muchos métodos de terrorismo por parte de ese grupo ilegal. Ahora en última tomamos una determinación de desmovilizarnos con buena fe de las políticas del gobierno que se fue entre el turno y fuimos una persona que estamos desmovilizados. ¿Y por qué se desmovilizaron? Los desmovilizamos buscando un acuerdo de paz que hubiera más que el gobierno en verdaderamente que ya estaba implementando varios, como le digo, tenía varias campañas para ser un país con más seguridad, que no hubiera delincuencia, los desmovilizamos, tomamos la determinación. Fui una persona que fui comandante dentro de la organización, pertenecía a la red de urbana. ¿Y por qué usted entró al grupo? Sé que lo reclutaron, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas lo metieron a usted a ese base paramilitar, pero ¿por qué usted, cuando estaba ahí, entró todavía al grupo del margen de la ley? ¿Por qué entré? Porque en ese entonces un alto oficial del ejército colombiano de alto rango, tenía, 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 era cómplice del grupo al margen de la ley. Su grupo, su grupo. Se beneficiaban ambas partes, se beneficiaban ambas partes, en qué forma de que nosotros ingresábamos allá y como tenía buenas conexiones, él buscaba gente con experiencia que fuera del ejército, que tuvieran experiencia y como ya yo había atado en el ejército, yo fui y me reintegro otra vez a trabajar al ejército. Quería seguir. ¿Y qué año fue esto que usted entró a este grupo? Sí, eso fue en el año 1996. Entonces, y cuando usted estaba en este grupo, ¿cómo se sintió? ¿Era como una organización como su familia? ¿Era como un trabajo? ¿Cómo era el bloque? Cuando yo estaba en el grupo, allá fue donde yo me vi que ya estaba trabajando, le comenté a mi familia donde estaba, ya fueron cosas que tuve que tomar una determinación estando allá adentro porque corría peligro, mi familia, toda mi familia, si alguna cosa yo me desintegraba del grupo, me les desertaba. Entonces, como ya yo, ya ellos conocían la presencia mía donde era yo, mi familia, ya no pude hacer nada porque ya ahí entre ese grupo había un pacto en que la persona uno tenía conocimiento dentro del grupo ilegal, ya uno no se podía retirar porque ya era una cuestión que era de vida o de muerte. O sea, ya no se podía salir, ya estaba… Exactamente, ya ahí, pero yo con la buena intención de que yo soñaba era de estar en el ejército. ¿O sea que su motivación original era para meterse al ejército? Exacto. ¿Se metió y luego lo mandaron a usted sin su conocimiento o si sabía que lo iban a hacer? No, sin conocimiento. Ahí fue donde fue el error del comandante porque en esos instantes nosotros llevábamos la documentación que le requieren a una persona para desemplear un cargo o cualquier… usted lleva la documentación y se la recibe y usted está contando de que cuando ya lo reclutan porque usted sabe que el gobierno colombiano, el ejército, lo reclutan a uno, tiene su disciplina, me apartaron por allá, me enviaron con otras personas a base presente, sea tal parte, ahí lo van a… ahí en una base militar va a estar ahí y a usted… a los 18 días cuando ya estaba en la base de que me habían enviado, ya fue una cuestión que ya me dijeron a mí, ya usted pertenece a un grupo ilegal. ¿Y sin usted…? Sin tener conocimiento. ¿Y usted cuándo tiempo estaban en las Fuerzas Armadas de Colombia? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo usted estaba de militar? ¿Cuánto tiempo? Fui militar, pagué servicio militar y duré como casi un año de soldado profesional. Luego de ahí… O sea, las fuerzas especiales. Y si hubiera una razón, ¿verdad? No más una o puede que haya más. ¿Cuál era la razón más grande para que usted peleara en ese grupo ilegal, armado ilegal? ¿Cuál era la razón y cuál era la política de los comandantes inmediato mío ilegales? Sí. Cuando yo caí a ese grupo, allá las… las trayectorias que tenía el grupo era cuidar las mafias, cuidar las mafias, cuidar los cultivos de coca, pelear con un grupo ilegal como es la guerrilla, la FARC, pelear con ellos, ganar el territorio, se generaba mucha violencia, había muchos muertos, había mucha gente inocente a morir. ¿Y su razón personal para seguir haciendo eso como que era? Yo creo que tenía una razón, ¿no? ¿Pero usted tenía la misma o…? No, yo tenía… la razón mía era una razón que verdaderamente yo no la justificaba. Yo era una persona que hacía labores humanitarias a veces porque yo quería ser del Estado, yo quería ser del Ejército, prestarle una seguridad a la población civil, que era lo más importante. Ajá. Pero cuando ya uno está allá, ya uno tiene que tomar decisiones por parte de los actos mando, ya usted tiene que recibir órdenes, tiene uno que impartir órdenes también porque ya son órdenes que se imparten. Cuando un grupo ilegal da una orden hay que cumplirla. Porque si no, ¿qué ocurre? Porque si no la cumple uno, ahí está tomando uno el riesgo de que puede ser uno asesinado si uno no cumple las órdenes, toma el riesgo de ser asesinado. Esa es la forma más actual allá. Gracias. 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 Gracias.